La violencia hacia la mujer y los delitos contra la integridad sexual serán monitoreados en un congreso internacional desde este jueves en Córdoba. En ese marco, las estadísticas sobre abuso sexual infantil en Córdoba marcan que los enemigos están casi siempre en el entorno familiar. Y casi siempre. Eso es lo que dicen las estadísticas. Un 74% dicen las estadísticas de la casa de atención de estas víctimas. Son conocidos. Justamente tienen en cuenta el acercamiento y la confianza que las víctimas tienen con ellos. Y lo que sí es alarmante es que el 47% sean de vínculos directos de sangre, familiares directos de estos niños. Los datos indican que el 19% de los abusadores son padres, el 3% abuelos y otro 3% hermanos y el 22% restante, familiares directos. Y es mucho más grave, creo, para el tratamiento clínico, porque los niños y las niñas son las personas directas de su familia en quien tienen confianza y con quienes crecen y en quienes ellos encuentran justamente el apoyo para ser personas. Y entonces esto, imagínate cómo puede alterar sus vidas.